Estamos integrados. Consejo Municipal de Magdalena de Cao creyó conveniente declarar nulo el proceso de la buena pro de la obra de mejoramiento de agua y alcantarillado de la gestión anterior. En realidad, los regidores en pleno, como ustedes han visto, realmente no han dado el pase para que esta buena pro se dé, por los vicios que verdaderamente se están prácticamente cometiendo. Entonces, nosotros hemos visto conveniente que todo este buena pro se retraiga, se retrotraiga para empezar nuevamente esto de cero. Algunos vicios encontrados serían el principal causal para la toma de esta decisión. Los vicios que tenemos son documentos, que en realidad tenemos el acta de la buena pro, encontramos que un acta, la que está colgada en la OCE, tiene tres firmas. El acta que tenemos en lo físico, tenemos dos firmas y son dos documentos diferentes. Entonces, nosotros, conocedores de estas cosas, si la ley es muy clara, por esos vicios y es más también porque no está firmada debidamente por el juez de paz, un notario firmada y sellada. Entonces, la posición de este mandato es no dar por consentida esta licitación. Entonces, todo este proceso se tiene que retrocaer y aparte de ello, que desde el año pasado todos estos vicios se vienen cometiendo. Tienen dos caídas y con esta es la tercera. En realidad, yo no sé qué es lo que pasó con la gestión anterior. Si ellos prácticamente no han tenido un comité competente, o bueno, ellos sabrán por qué. Ha habido mucho afán, mucho apuro. En realidad, esas cosas han retrotraído todo este sistema para que nosotros no podemos dar, como dicen, el visto para la buena pro. En el supuesto caso de que exista alguna demanda por la anulación, la autoridad manifiesta lo siguiente. Nosotros no tenemos todavía un contrato firmado con ellos, ¿no? No tenemos ningún contrato firmado con ellos. Y pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo, están en su derecho de hacerlo, pero realmente la justicia, o en este caso la OCI, lo va a declarar a uno de promedio, porque en realidad el proceso mal llevado lo ha hecho no mi gestión, sino lo ha hecho la gestión anterior. Superando algunos inconvenientes, nuevamente se estaría realizando el proceso de licitación para el proyecto de saneamiento. En realidad, el mandato es claro, la ley es clara y dice que el perfil de un técnico que integra el comité tiene que ser acreditados. Y por lo tanto, si no tenemos esa acreditación, quiere decir que este proceso no está bien llevado y se corre el riesgo. En mi calidad, yo dar el visto bueno, prácticamente a mí es a quien me van a juzgar. Nosotros estamos en el proceso interno y a todos estos documentos la OCI tienen que observarlo también. Y de hecho es que lo van a observar. Por eso es que nosotros, en primera instancia, es lo que estamos haciendo en no aceptarlo. Algo queda claro, si es que la OCI apruebe esta decisión, se realizaría un nuevo proceso. Es una parte nada más. Una parte es el monto de un millón setecientos, que eso se ha realizado nuevamente, lo cual ya en mi mandato... No, 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 no. Es un millón, es una parte nada más. ¿Hasta la firma del contrato? Hasta la firma. Pero esto ya yo me he encaminado, he ido a Lima nuevamente, para que estas cosas regresen a la cerca. Sí, probablemente en estos días, es un periodo cercano, ¿no? Este es un proceso que va a durar ni tres ni cuatro meses, máximo será unos 20 días nada más. Y nuevamente esto se estará haciendo el lanzamiento, la licitación a todos los postores que crean conveniente. Gracias.